... ... ... ... ... ... ... ... La forma de actuar, lo que hacemos, lo que pretendemos en esta vida política, la disinción bien joven, bien joven. Tu club político es impresionante por lo pronto que te incorporaste, por la responsabilidad de los ministros, siendo un partido político, supongo que debe ser muy complicado. Lo que significa... Muy buenos días, muchísimas gracias, querida consellera de Infraestructuras y Ambiente, querido conseller de Industria, Reo. Pero es... Todas las acciones prioritarias de la Diputación se han centrado en aumentar las cuentas de ingresos municipales, pero sobre todo en reducir las cuentas de gastos. Hemos ayudado a los ayuntamientos a ponerse al día con sus proveedores, evitando que pagaran intereses. Gracias a anticipos de tesorería y hemos conseguido pagar a nuestros proveedores, hoy ya en menos de siete días. Y no lo digo para vanagloria de la Diputación, se lo aseguro, no me cansaré de repetir jamás, que no quiero una Diputación protagonista de nada. Quiero una Diputación útil al servicio de una provincia protagonista. Pero no está todo hecho. No estoy contento. Solo hemos iniciado el camino. Un camino sin retorno. Un camino que es menos administración, menos impuestos y más dinero en el bolsillo de los ciudadanos y de las empresas. Y ese es el camino en el que en estos momentos, de forma sinergiada, debemos ir todas las administraciones. Ayuntamientos, Diputación, Generalitat y Gobierno Central. Ambicionemos más juntos. Trabajemos de la mano para ser más fuertes. Sumemos capacidad operativa para mejorar las cosas entre todos. Asumamos con orgullo ese castellonerismo que hace posible lo imposible. Y para los representantes públicos, más deberes. Volvamos a la política de la emoción, de la ilusión y los valores. Cualidades exclusivas de las personas. Volvamos a aproximarnos a lo cotidiano. A la vida municipal. Al ciudadano con nombres y apellidos. Porque solo así, desde abajo, desde el centro de la plaza del pueblo, desde la base de la democracia, se pueden construir las grandes gestas. Volvamos a conseguir que la política sea comprensible. Que la política sea respetada. Y que la política sea, ante todo, ejemplar y ejemplarizante. Volvamos a humanizar la política. Volvamos a confiar en personas, en las mejores personas, para ayudar a sacar adelante a personas.